La construcción del Parque de la Madre avanza, obra que ejecute el GAD Municipal de Catamayo. El contratista e ingeniero Darío Río Frío, en declaraciones para el noticiero de Radio Cañaveral que se efectuó desde el lugar, anunció que los trabajos al momento tienen un avance del 40%. Estamos con los cronogramas cumpliéndolos a carta cabal. Hasta ahora estamos en un avance considerable. Tenemos un 40% de la obra adelantado y creo que estamos bien. La idea de los moradores de la Ciudadela Jimena Vela de Cueva o también conocida como Los Rosales, es que el parque sea concluido antes del 18 de agosto. Sin embargo, el profesional manifestó que lo principal no es entregar rápido la obra, sino que los trabajos se hagan bien. La base principal es que quede bien construido, que de aquí en un momento no tengamos ningún problema. Javier Camacho, presidente de la Ciudadela Los Rosales, destaca la obra de construcción del parque y la atención que ha dado en este caso la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga a su sector, lo cual fomenta la unidad de los moradores y el turismo en Catamayo. Así debe de ser una autoridad cuando llegue a un lugar municipal, pero ha sido muy grata ella por nosotros y nosotros tenemos que también ser gratos con ella. Marcia Díaz y Jessica Camacho esperan con alegría que la obra sea culminada para disfrutar de este espacio, el cual hace varios años era solo un sueño y que ahora comenzó a ser realidad la actual administración municipal. También agradecerle a la señora alcaldesa que gracias a ella la Ciudadela está creciendo y también agradecerle por las obras que habíamos pedido y ella siempre nos ha colaborado. Por darnos esa importancia a nuestra Ciudadela, para ver el crecimiento de ella, el trabajo en equipo multiplica resultados. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.